Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a... Segunda parte podríamos decirlo de creando mis propios Pokémon, pero antes de empezar quiero pedir un poco perdón, perdón por subir un poquito menos vídeos No he estado un poquito en el... con las mejores ganas así que prefería no hacerlo hasta que estuviera a tope Y ya estoy a tope así que vamos a darle caña, hoy vamos a crear... nuevos Pokémon Para el que no lo sepa de que van estos vídeos, este es el segundo, he hecho antes uno que os dejaré por aquí Por aquí, ¿eh? ¿qué pasa? Pues os lo dejaré por aquí para el que no lo sepa, voy a escoger dibujos de animales, no animales de verdad porque si no queda un poco raro Pero dibujos de animales que existen realmente y cambiarles el color, añadirles cosas, cambiarles cositas para que parezca un Pokémon Crear nuestros propios Pokémon, inventar un tipo y nombre, así que vamos a darle caña Vale, pues aquí estoy, estamos... estáis viendo Google ahora mismo evidentemente Y el primer animal que tengo pensado para crear un Pokémon es un zorro Un zorro, 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 zorrito Ahí está, a ver, tenemos aquí un zorro, lo que pasa es que... Mira, aquí está el zorro dibujo Pero estos zorros dibujos son un poco... A ver, ahí, ahí, esto me gusta más, esto ya me gusta más, a ver Este no es el de... De la peli, este dibujo, no me acuerdo como se llama ahora mismo Podríamos hacerlo de... Mira, vamos a hacer evolución yo creo, eh Esta va a ser la evolución Vamos a hacer dos en uno Dos en uno, dos en uno ¿Cuál? Un zorro pequeño Tenemos que pillar un zorro pequeño O que parezca pequeño Podemos escoger este yo creo, eh Sí, venga, vamos a pillar este Ahí, 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 lo guardamos Vale, aquí lo tenéis Tenemos aquí a los dos zorros Tenemos a los dos zorros La cosa es ahora elegir tipo ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver, me podría poner... Vale, tengo aquí los tipos Podríamos hacerlo... Lo hacemos de siniestro veneno Siniestro veneno, así en plan... Lo que pasa es que la cara es un poco maníaco sexual, ¿no? Un poquito Vamos a ponerle... Vamos a ponerle veneno psíquico Mira, además tengo este color Veneno psíquico Eh... A ver Vamos a pintarle, yo creo que de morado, clarito Esto es más bien rosa, ¿no? Morado un poco más clarito Y al... Al... Al este... Al... A la primera evolución Y luego al otro le ponemos... Mmm... De una... Un morado más... Más oscuro Vale Esto... Hay que cambiárselo Esto se lo voy a poner negro Estilo... Las patas que tiene aquí Ahí Y las patas se las cambiamos ahora de color Ahí está, ahí está Luego todo esto, si queréis hacer dibujo vosotros Ya ha currado, se ha cambiado el... La cara y todo esto Si me la queréis pasar por Twitter O si... Lo he visto que han hecho hasta sprites Para meterlos en un... En un fan-made de estos En un juego hecho por la gente Y si queréis hacerlo Podéis hacerlo perfectamente Yo me encantaría verlo Por chuera Por chuera La cola, sí, también se la vamos a poner negro A ver, las patas A lo mejor si se la ponemos de otro color Estilo... Verde Un poquito... Nuclear Así en plan... Hola ¿En serio? Ahí He dado a la línea sin querer antes Ahí Ahí Y ahí Vale Me gusta A ver Algo para añadirle Para que tenga en plan... Le ponemos algo como en plan Blastoise Pero que lance veneno A este le... Al pequeño le podemos poner Algo Y al grande Sí que se lo podemos poner En plan tocho Mmm... Mmm... ¡Oh! Un momento Y si le pongo en plan Manchas como si fuera un Dalmata O algo así Pero manchas de color... Pues no Ahí Sí, sí Le voy a poner manchas En plan estas manchas Que a veces además La tienen de forma natural Los... Los perros Por ejemplo Me mola A ver como quedaría Si yo le doy aquí ¡Oh Dios! Creo que tengo que unir los puntos En todos los lados Incluso Vale, ahora sí Ahora ya puedo hacerlo ¿Veis? Ahora sí Ahora sí Esto Faltaba eso Faltaba eso que estaba Claro que estaba en una capa diferente Ahí está Están las manchas Las vamos a poner también Ahí Le falta una por aquí ¿Verdad? ¿Alguna por aquí? Aquí en el cuello Entonces ahora ya no hace falta que lo... No Ahí está ¡Eh! Pues mola un montón Veneno siniestro Recuerdo Veneno siniestro Y ponerle como una especie de collar Una especie de collar de pinchos Aquí Pues se lo puedo poner al grande Sí, al grande Ahora nosotros se lo ponemos al grande Se lo ponemos al grande Vale, el color Vamos a coger uno más oscuro Para el grande ¡Oh Dios! Este, 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 este Ahí, 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 ahí Esto, 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 esto Esto me gusta Y además puedo añadirle varios colores Porque la sombra me está contando bien Así que guay Porque ese no lo ha hecho A ver, vamos a escoger uno más oscuro ahora Para las otras partes Eso Esto es lo que quería para el chiquitín también Pero no estaba No estaba bien ¡Uy! Mola un montón, ¿o no? La verdad es que me gusta más en blanco que en negro Aunque se parece mucho al... ¿Stuntank? ¿Se llamaba Stuntank? Sí, Stuntank Así que mejor lo voy a cambiar a negro Ahí Verde Verde Y verde Ahora se lo ponemos más oscuro Y le ponemos las otras partes Uy, uy, uy Que me he equivocado Vale ¡Sí, señor! Esto mola Esto está molando muchísimo Ahí está Me vais a decir que la evolución esta no mola Este imaginaoslo mucho más pequeñito Evidentemente Lo voy a hacer más pequeño Un momento Ahí Así más se aprecia más la evolución, ¿no? El cambio Lo que pasa es que estos ojos que tiene Creo que se los voy a poner inyectados ahí en sangre Para que parezca un poco más agresivo Aún así sigue teniendo cara de buen tipo Un bozal Eso sí que molaría Tener como una especie de bozal Que chorré veneno, ¿sabéis? Por ahí Por el bozal Uh, 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 uh Adri, Adri, eso mola 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 Está guapo A ver, las manchas Le vamos a poner manchas Pero creo Que le tenemos que añadir algo Lo del bozal La idea me gustaba Un montorazo A ver, un momento Un momento, un momento, un momento Tengo un bozal Lo que pasa es que sí Es realista Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí lo tengo Ahí Perfecto Aquí tenemos el bozal Ahora le ponemos aquí el bozal Uy, uy, uy Vale, sí Ahora le quito la cinta esa Porque le tapa Ahí está guay Vale, y ahora le vamos a poner Le vamos a poner que gotee Un poquito de veneno De la boca Yo creo que con las dos incluso Vale, ahí está Está guapo Me gusta Vamos a ponerle las manchas Joder, maldita La maldita rueda del ratón Lo del antifaz Se lo he quitado Le puedo poner una especie de V Aquí En plan Estiro cejas No sé Sí, me gusta Vale, y ahora Tenemos Que coin Ahí está Vale, y ahora Lo coloreamos A manchas Eso ahí Ahí Aquí no está terminado No está hasta el final Que si sale un poco Ya no vale A ver Vamos a probar ahora Está aquí Ahí, perfecto 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 Y casi perfecto Uy, uy Mierda, le he leopardo Le he puesto los colores Ahí a tope Me caguen Le he hecho un reborde Ahí Todo guapo Vale, ahí está Falta alguna más ¿Verdad? Una, alguna Algunita más Por aquí Una manchita por aquí Ok, como va tu rollo Ahí Y ahora lo Colore ¿Eh? Están guapos ¿Verdad? A mí me gustan Sobre todo la evolución Aquí lo del bozal Y tal Imaginaos con un bozal Un poquito más Que parezca más natural Que esto Porque esto parece muy El dibujo Si lo hacéis Si me hacéis un dibujo De esto Molaría un montón Vale, ahora tenemos que ponerle Nombre y un fondo Creo que tengo El fondo perfecto Mierda Creo que lo habéis visto Vale Creo que tengo El fondo perfecto Ahí está Lo estáis viendo ¿Verdad? Uy Esto lo ponemos abajo La planta Nuclear de Springfield Eh El nombre ¿Qué nombre les ponemos A estos A Pokémon Los llamamos A ver Es veneno A ver Podemos elegir un poco De Poison ¿No? O de Venom También Venom Eso es Venom De veneno O Poison Poison Poifox No No Befox 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 Se parece un poco A Delfox ¿No? Pero Befox Befox para el primero Befox para el primero Para el pequeñín Befox Y lo voy a poner De color amarillo Ahí está Befox Y al grande Lo vamos a poner ¿Qué nombre le ponemos A este? Yo diría Con Poison Mejor que con Bueno Podemos elegir Se me ha ocurrido una cosa Que es Speed En inglés Escupir es Speed Podemos poner Speed Speed Son Que parece que es Escupir hijo La verdad Parece Escupir hijo Así que vamos a poner Spison 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 Mola Spison Mola muchísimo Esto Para que quede La fuente bien Spison Ahí está Me gusta Me gusta No me digas Befox Y Spison Hostia Pues me gustan Me gusta Muy mucho El color morado Creo que son Los Pokémon Que mejor me quedan Vale chicos Ahora es turno Del siguiente Que lo tengo ya Aquí Hasta los tipos Se me acaban de ocurrir Y es un oso Vamos a Uy oso Dibujo 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 Ahí estamos Tenemos un montón Ahora mismo Aquí de dibujos Pero ninguno Este creo que va a ser Evolución única No creo que vaya a ser dos Aunque depende Los tipos que quiero poner Va a ser Acero Lucha Acero Lucha Ojito Puede molar Un montón Pues mola un montón Ese Lo que pasa es que Solo esa parte de delante Y además tiene La marca esta de agua Aunque la podría quitar Lo que pasa es que No le vamos a ver El cuerpo entero Me gusta Vamos a hacerlo con este Ahora quito yo Todas esas cosas Las quito De en medio Y puede que quede Muy guay Muy muy guay Ahora Hasta aquí va un poquito Más lento Vale vamos a ver Ah es que lo he abierto También Muy bien Estupendo Vale vamos a poner Esto aquí Y le voy a hacer Aquí una limpia De cosas De todas estas Basurillas que tiene alrededor Vale lo que pasa Que ahora se han quedado Pues todas estas marcas De aquí abajo Y esto tiene todo Una brebunda De cosas Vale ahí Ahora no tiene cosas fuera Ahora las cosas son Las marcas de agua Pero primero Vamos a escoger Un color Para ponerlo Como ya he dicho Acero Acero lucha Y es porque Quiero ponerle Un guante de boxeo Si la Lo vamos a cambiar El color Vale aquí tenemos Un guante Básico Rojo Vale Lo voy a quitar Todo esto Esto evidentemente Es rápido Si queréis hacer algo bien No lo hagáis Como lo estoy haciendo ahora Porque si no queda Como una chapuza ¿Sabéis? O sea Hacer las cosas bien Sí No puedo borrar esto Vale vamos a ver A ver el guante Tenemos que Bueno para empezar Está mal orientado Porque el dedo gordo Está para el otro lado Ahí está Bueno y mira Casi casi Aquí lo movemos Y además va a quedar Súper guapo Con aquí Con la molla Ahí Ahora lo ponemos Lo voy a poner Por debajo de la cara Uy Para que quede Mejor todavía A ver Que se puede hacer Para que quede mejor Espíamos Y lo ponemos Por delante Y ahí está Listo Ahora está Ahí con el puño Ahí a tope Vale ahora Cambiar el color El oso marrón Mola un montón La verdad Pero podríamos hacerlo Que sea un oso polar Aunque No tiene nada que ver El hielo y el acero Pero Aquí lo ponen Como blanco total Venga lo voy a poner Como blanco Y a tomar Eh Eso sí Lo que voy a hacer Es guardar una capa Guardarlo en una capa Por si no queda bien Duplicamos Y eso Ahí estamos Vale Ahora hay que Uh No Quería más Menos Menos Fuerte El color O sea Que no se llevara todo por medio Aunque parece ser que sí Que se lo va a llevar ¿Sabéis? O sea aquí Veis que hay como una especie de sombra Pero no Se la lleva igual ¿Sabéis? Y ya está Y lo hago Y tan ricamente Ahora sí Va a tener menos sombreado que antes Pero bueno Esto también Esto también Ahí Vale Perfecto Ahí está Está guapísimo Que me vais a decir Que nos mola un montón Ahora ¿Cómo lo hacemos Para añadirle El acero? He pensado en los colmillos Nada más ha salido la actualización De Windows 10 Gracias Pero no Eh Había pensado en los colmillos Ponérselo de gris Acero gris T Y ahora ponemos aquí En este Lo ponemos este Esto es Esto es Esto es Esto es Y lo que podemos ponerle Es unas pinchos aquí En el guante de boxeo De acero Claro Unos pinchos ahí Guapos Guapos de la muerte Este te revienta la cara Con la cara que tiene Vamos Te la revienta Te hace papilla A ver Esto lo ponemos aquí Y vamos a hacer nosotros Los pinchitos A lo mejor un pincho tan grande Es pasarse ¿Verdad? Así Eso es Eso es Y ahora lo ponemos así Porque son especie de De conos Pirámides raras Ahí está Y ahora le ponemos El color Que es este Lo ponemos Aquí Oh Oh Como mola Eh Ja 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 El tío Te revienta la cara Está súper guapo Vamos a quitar esta marca de agua También Bueno pues ahí está He quitado He quitado bastante Y ahora la cosa es Ponerle un fondo Y nombre Tenemos que ponerle Un nombre Para este Pokémon A ver Yo creo que El El fondo lo tengo El fondo Incluso A lo mejor Le pongo una cinta Aquí en el brazo Si Se lo voy a poner Fíjate tú Se lo voy a poner A ver Vamos a hacer uno nuevo Ponemos seis En negro Y le ponemos La cintita Ahora sí Esto ya me convence Mucho más Esto lo vamos a juntar aquí Y lo ponemos Del rojo Este Y A ver Un momento Ahí 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 Oh Dios Ahí Perfecto Oh Me encanta Menudo Como mola Me encanta Mola muchísimo Y el fondo Va a ser Un momento Que lo voy a poner Este En plan Es un oso Panda chino Acero Lucha De todo Ahí está Eh Mola un montón Mola o no mola Mola Vale Y ahora el nombre Que nombre Le ponemos A ver Podemos juntar Oso Podemos juntar Beer Steel Lucha Fight O Box 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 De boxeo Box Box Boxear Boxear Un momento Un momento Eso puede molar Boxe Ar Ar Till Beard Boxear 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 La cara Me gusta Boxear Boxear Ahí está Lo vamos a poner Aquí Y Tan ricamente Ponemos el trazo Oh Mola o no mola Está guapísimo Me encanta Me encanta Es de los mejores Me gusta mucho Molaría que hicierais un dibujo Así en En plan de pie Y Preparado para luchar No sé Podría molar Podría molar Bueno chicos Estaba pensando Vamos a hacer el último Estaba pensando Que no todos los Pokémon Últimamente Están basados en Animales O en humanos O seres vivos También están En Castillos de arena Bolsas de basura Llaveros Cosas así Digo Y por qué no Yo Y creo Que tengo La idea definitiva Voy a hacer Un Pokémon De una Aspiradora Vamos a hacer Una aspiradora Vale Aquí tengo La aspiradora Vamos Hombre Esto va a ser Nuestro Pokémon Estrella Acero eléctrico Va a ser acero Eléctrico Eléctrico Acero eléctrico Vale A ver Vamos a buscarle Unos ojos Pero Quiero cabreados Pero un poquito Sabéis Un poquito de Un poquito de Por favor Eso es Eso es Como mola Como mola Vale A ver Que le añadimos más Tenemos que añadirle algo En plan Brazos No En plan Cambiarle el color A mi me gusta El color Que tiene ahora mismo O Hacemos como Algunos modelos Que hay Que no lo cambian nada Y solo hacen esto ¿Verdad? Podemos hacer eso Pero no Vamos a ponerle A ver Un Oh Tengo A ver Quitamos estos Si 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 Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a ver Entonces Aquí hay que añadirle A eso Eso Que iba a añadirle yo Aquí le vamos a poner Unas baterías Tope guapas Para Para que se vea Todo lo guapo que es A ver Esto lo vamos a girar Y se lo vamos a poner Aquí A este lado A este lado Una pila Y al otro lado La otra A ver Aquí ponemos Duplicamos la capa Y la ponemos aquí Pero esta La ponemos por debajo Y la giramos un poco Ahí Esto Esto es Así como Así es como crean los Pokémon Últimamente O sea De este modo O sea Dice Se me ha ocurrido una cosa Vais a flipar Y luego Lo mismo Ahí Ahí Y para allá Y parece Un símbolo fascista Ahora mismo Tan ricamente Esto lo hacemos así Ahí Por ahí Y eso Por ahí Y ahora esto Lo coloreamos Y parece Lo parece O no lo parece Madre que si lo parece Ahí está Esto es el Pokémon Así se va a quedar Y hombre Aquí 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 la tengo La tengo La tengo La tengo La tengo Toma ya Una moqueta tope guapa ¿Y dónde podéis encontrar Estos Pokémon? Pues en las casas de la gente Vosotros entráis en la casa Y ya está Ahí está Y está sospechando Claro Está Le vamos a poner Va Va No pero Va con Con B De batería Vacum Así Se va a llamar Vacum Perfecto Perfecto Así Así es como se crea Un Pokémon nuevo Con Calité Con energía Con poder Vacum O sea que es como Bacon Prácticamente Y la M Mayúscula Ahí Para que quede bien la fuente Perfecto Vacum Vacum Nada chicos Hasta aquí hemos llegado Muchas gracias por ver este vídeo Podéis dar un like Favoritos Todo ese tema Que mola cantidad Y nos vemos pronto Con más Chao Muy buenas compañeros Del metal